El indefenso defectuoso sabía que su mejor oportunidad para sobrevivir era el sistema de ventilación. Si corría hasta el conducto, tal vez saliera de aquello con vida. ¡Y al igual de este defectuoso, esperable! ¡Sé que encontrarás al defectuoso, Víctor! ¡Nunca decepcionas! El endeble defectuoso sabía que para sobrevivir tendría que arrojar una bomba a lo que se pusiera en su camino. El joven defectuoso avistó un muellebot delante de él y supo que con este útil artilugio podría derrotar a la más letal de las fuerzas, la gravedad. ¡Legín y chatarra temía que arrojar un muellebot! ¡Perdón, ¿dés? ¿Y cómo? ¡Defectuoso, hombre! ¡No puedes ocultarte siempre! ¡No puedes ocultarte siempre! ¡No puedes ocultarte! ¡Ahí está! ¡Hielo! ¡Deja de correr, inútil montón de chatarra! ¡Vuelve aquí para solucionar esto! ¡De robot a robot! ¡Oh, no! ¡Agua! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cuál es el problema, Víctor? No se me escapará, presidente. Lo tengo justo donde quería. ¡Oh, no! ¡Es un minuto defectuoso! ¡Vamos! ¡No ha sido tan difícil! ¿Crees que puedes escaparte de mí? ¡Ese salvaje no! ¡Vuelve aquí, defecto miserable! ¡A ver si evitas esto! ¡Voy a desmontarte tornillo a tornillo! ¡Agua! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!